Exclusivo, J. Records Bebé tú me conoces, sabes que nunca he sido una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma en que me quieres no me puedes querer Ya te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un caprillo Aunque sé que eres buena mujer, no lo tomes a mal Bebé le estás pidiendo un ser a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo un ser a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío De tu camino me desvío De tu camino me desvío, nena, no Si te enamoras de mí no tiene sentido Si más lejos yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido Estos cuentos ya no se venden por aquí Bebé le estás pidiendo un cielo a un diablo Le estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo un cielo a un diablo Le estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío De tu camino Si te gusta, compartila